Se me olvidó la tabla. ¿Alguien la ha visto? ¿Mi tabla en negra? Es que sin eso yo no... Ah, espera, espera. Ah, allá atrás, ¿no? Perdón. Vaya cabeza, se me olvidó la mascarilla, se me olvidó esto. Ya lo que me falta ya que me se me olvidó en otras cosas. Bueno, y no sé ustedes, pero eso de olvidarse nos pasa a menudo, ¿verdad? No sé ustedes, a mí me pasa un montón. Que nos olvidamos las llaves del trabajo en casa y hay que dar media vuelta. Que nos olvidamos de la cartera, que nos olvidamos del DNI cuando tenemos que hacer papeles. Se nos olvidan millones de cosas cada día. Se nos olvidan los cumpleaños, se nos olvidan los aniversarios. Y después viene lo que viene, vienen los problemas sin uno a veces ni siquiera tenerlos. A mí me pasa mucho que cuando voy al centro comercial, no sé dónde aparco. ¿Aparco? Y ya después ya puedo estar después media hora dando vueltas por el parking. Yo no sé si aparqué en el primero o en el segundo. Y ya me ha pasado más de una vez, ¿verdad? Algunos estudios modernos indican que si nos pasan ese tipo de cosas, si nos pasan ese tipo de olvidos con cosas que son aparentemente sencillas, es que eres una persona muy inteligente. Así que, por favor, felicítate de darte una palmadita en el hombro y dices, muy bien, eres una persona muy inteligente. Pero, ¿qué pasa si lo que olvidamos es algo más importante que simples detalles? Porque al final son detalles. ¿Qué pasa si lo que olvidamos, si lo que no recordamos es a Dios? ¿Qué pasa si se nos queda en el olvido? Y se nos queda también en el olvido lo que Él hace y Él ha hecho por nosotros. Y me gustaría que en la tarde de hoy volviéramos otra vez al desierto. Llevamos un par de domingos en el desierto. Yo no sé cómo ustedes lo llevan, pero la verdad que hace calor en el desierto. Y vamos a volver porque el pueblo de Israel todavía tiene cosas que enseñarnos y que nos pueden servir también para nuestros días. Un pueblo que vivía oprimido, ¿en la tierra de dónde? ¿De dónde vivía? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel en un principio? En Egipto. Muy bien, están aquí. Un pueblo que vivió amargado, con una servidumbre dura, haciendo ladrillos, haciendo barro, construyendo. Los tenían a los pobres, la verdad, que bastante oprimidos. Un pueblo que el propio faraón intentó exterminar matando a todos los niños que nacieran. Y que ese faraón le vaciló con darles una libertad que parece que nunca iba a llegar. Un pueblo que recibió la promesa de parte de Dios de que iban a ser libres de la esclavitud. Que vivió las diez plagas, una tras otra. Y vio la mano de Dios haciendo justicia delante de todos los egipcios. Un pueblo que obtuvo la libertad. Un pueblo que fue rescatado. Que vio con sus propios ojos la presencia de Dios con aquella columna de nube que les daba sombra. Les guiaba y estaba con ellos. Y una columna de fuego que les daba protección, que les daba luz y también les daba calor en la noche. Que vio milagros como aquellas aguas que se levantaron del mar rojo para que ellos pudieran cruzarla en seco. Ellos pisaron en seco, dice la Biblia. Y siendo una trampa mortal para los egipcios. Que los habían dejado salir. Pero que después iban detrás de ellos para apresarlos. Un pueblo guiado por el inmenso y terrible desierto durante 40 años. Un desierto que dice la Biblia que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas. Un desierto árido y caliente. Un pueblo que contaba con el sustento más que necesario. En aquel tiempo no había lo que tenemos hoy. Que tenemos globo. Todas esas cosas que te llevan la comida a casa. Pero en aquel tiempo el Señor encargó la comida a domicilio. Y le llevaron el maná. Esa comida de ángeles que nadie había probado. Y que en ese momento nunca nadie las había visto. Y apareció el maná para sustentarlos. Un pueblo que vio como ni sus ropas se gastaron durante ese tiempo en el desierto. Ni siquiera dice la palabra que las ampollas en los pies le salieron. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Qué grandes milagros hizo Dios con su pueblo? Un pueblo que tenía como destino. ¿Qué tenía como destino ese pueblo? La tierra prometida. Una tierra que dice que era buena. Con arroyos, con lagunas, con fuentes de agua. Con granadas, con higueras, con cebadas, con trigo. Seguramente con guayabús, Carmen Nieves seguramente. Vamos a pensar que sí, seguro. Un pueblo que era llevado a una tierra donde abundaba el alimento y donde no les iba a faltar de nada. Un pueblo que desobedeció a Dios al final. Que desafió sus mandatos y que también sufrió la justicia de Dios por culpa de su desobediencia. Este pueblo, este pueblo del que le estoy hablando, de Israel, se encontraba a las puertas de la tierra prometida. Estaban ya en la orilla del Jordán para cruzarlo y estar ya en ese terreno que les pertenecía, que Dios les había prometido. Y antes de entrar, pues Moisés les deja una serie de instrucciones, una serie de consejos en el libro de Deuteronomio. Y si no han leído ese libro, aunque les parezca pesado porque está dentro de los cinco libros de la ley, léelo porque te va a sorprender, vas a querer seguir leyéndolo. Y en esta tarde me gustaría que nosotros también pudiésemos ver un poquito, meditar en este libro. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Vamos a leerlo en la nueva traducción viviente y Carmen Nieves nos va a hacer la lectura. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a llorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como la piedra y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedarte satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Gracias, Carmen. Hemos estado atentos al texto, ¿verdad? Lo hemos podido leer. Moisés estaba animando al pueblo. Estaba animando al pueblo a prepararse para lo que estaba por venir. Moisés les estaba recordando, y si quieres puedes leerlo en Deuteronomio, cómo Dios había revelado a aquellas generaciones pasadas. Aquellas generaciones pasadas que ya no estaban. Ya esa generación había pasado, había muerto por culpa de su desobediencia y quedaba una nueva generación. Y a esa generación les estaba animando, les estaba animando a que no cometieran los mismos errores de sus padres. Y entre todo el discurso que Moisés da en este libro de Deuteronomio, advierte al pueblo de los peligros de llegar a olvidarse de Dios. Moisés le hablaba a esta nueva generación, diciéndoles que recordaran. Y hoy el título, que no lo pone ahí, pero lo ponía al principio, cuando te olvidas de Dios. Por eso Moisés le dice, recuerden, recuerden. Y vemos durante este capítulo cómo Moisés les recuerda todo lo que hizo por ellos Dios. Todo lo que Dios estaba haciendo por ellos durante el desierto y desde el nacimiento, desde que Dios llamó a Abraham. Les estaba diciendo que recordaran el por qué Dios los eligió, que recordaran de dónde los había sacado, que recordaran que fue Dios mismo el que lo guió por el desierto. Y me encanta esta palabra, recordar. Y aquí voy a hacer un parón porque esto me, a lo mejor ya lo saben, pero a mí me chocó. Me chocó y me hizo pensar. ¿Qué ocurre cuando nosotros decimos recordar? ¿Qué le viene a la cabeza? Para contestar. Cuando decimos recuerda, recordamos a nuestros padres. Cuando decimos, oye, te acuerdas o recuerdas, te vienen, ¿verdad?, pensamientos. Te vienen cosas a tu mente. Pero fíjense que cuando recordamos, estamos queriendo decir mucho más que simplemente pensar, que simplemente llevar algo al pensamiento. La palabra recordar está formada por dos partes. Está formada por re, que significa de nuevo, y cordis, que significa corazón. Entonces, cuando hablamos de recordar, estamos diciendo volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón. Y me encanta esta expresión, recordar es volver a pasar por el corazón. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es clave para no olvidar a Dios. Y es que tenemos que reconocer, como decíamos al principio, que a veces nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de abrir su palabra. Y aunque suene atópico, es verdad. Nos olvidamos muchas veces de que sigue estando ahí. Y como consecuencia, olvidamos todo lo que Él ha hecho tiempo atrás con nosotros. Todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Me gustaría resaltar algunas de las maneras en que el pueblo de Israel se olvidó de Dios y de cómo esto también nos puede pasar a nosotros en nuestros días. En primer lugar, podemos llegar a olvidarnos de Dios cuando lo tenemos todo. Cuando tenemos todo, cuando estamos saciados. Y esto es algo que al mismo pueblo le ocurrió. En Oseas 13, 5 y 6 dice, Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Cuando hemos alcanzado un nivel de vida top, de vida próspero, donde lo tenemos todo, donde nada nos falta, cuando nuestra necesidad ya está cubierta, tendemos a olvidarnos de que es Dios el que nos suple. Y es cuando empezamos a desplazar a Dios a un lado, a quitarlo del lugar donde le corresponde. Y es cuando nuestro corazón se llena de todo lo que hemos conseguido, de todo lo que hemos alcanzado. Y el espacio que dejamos para recordar lo que Dios ha hecho, para pasar de nuevo por el corazón, esas cosas que Dios ha hecho, se evapora, no existe, no está. Y no estoy diciendo que el tener riquezas, el que tener cosas materiales esté mal. No, no está mal tener cosas que Dios nos da. Es más, Moisés decía, cuando lo tengas todo y estés satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por lo que te ha dado. Asegúrate de, oye, sí, vale, te lo he dado todo, ahora dame las gracias. Reconoce que soy yo quien te lo ha dado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. La abundancia nos puede desenfocar, nos puede hacer sentir autosuficientes y puede llegar en nosotros el orgullo. Poner las riquezas por encima de Dios, poner nuestras pertenencias por encima de Él, lo material, pues nos va a llevar a olvidarnos de Dios y finalmente poner toda nuestra confianza en lo que nosotros podemos lograr, toda nuestra fe, esa fe a veces que muchas veces sentimos en nosotros mismos, simplemente en lo que nosotros podemos llegar a lograr. Llegar a este punto nos va a llevar a pensar que todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo y que Dios no es el que nos provee, que simplemente está ahí, pero no, no, ya está. Solamente es lo que nosotros podemos alcanzar. En el libro de Job, en el capítulo 8, vemos un ejemplo de aquellos que se olvidan de Dios. En una de las conversaciones que Job tuvo, tuvo conversaciones con sus amigos, hay una parte que dice que los que se olvidan de Dios tienen su confianza, tienen su fe pendiente de un hilo, agarrado con pinzas, agarrado con trabas en canario y los compara con una tela de araña. ¿Conocen lo que es una tela de araña y cómo es la tela de araña? ¿Es frágil o es muy dura? Depende si eres un insecto. Pero si no eres un insecto y eres una persona como nosotros, cuando pasas por delante de una tela de araña, ¿qué ocurre? Se te pega, la rompes, se destroza. Es frágil. La rompemos. Y como la araña se aferra a esa tela, a su hogar, a lo que esa araña ha creado para sentirse seguro, nosotros también tejemos nuestra propia tela de araña y pasamos nuestro tiempo dedicados en tejer y tejer y hacerla más robusta y hacerla más fuerte y hacerla de doble hilo. Y estamos bien entretenidos en nuestro lugar seguro, donde tenemos todas aquellas cosas las cuales nos aferramos. Mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi cuenta bancaria, mi forma de ver el mundo, mi propio entendimiento, mi sabiduría, mis beneficios. Pero como la tela de araña, que es frágil, esas cosas a las que uno se intenta aferrar no van a durar. Se van a quedar en nada porque son cosas que no son eternas. Por mucho que uno las intente agarrar, por mucho que uno las intente hacer un doble y triple, da igual la tela de araña tan grande que tú veas, que simplemente con una palmada la tumbas abajo. Por mucho que uno se intente aferrar a ellas, van a acabar cayendo. Y tendemos a acordarnos de Dios cuando nuestra tela, cuando esa tela de araña se rompe, cuando todo aquello que hemos construido con nuestras propias fuerzas, se derrumba. Y cuando eso ocurre, ¿dónde te aferras? Cuando esa tela de araña cae, yo no sé ustedes, pero a mí siempre me ha gustado romper las telas de araña, entonces las rompo o las rompo sin querer y se queda la araña como volando, ¿no? Y ves el hilo, lo coges, ¿y qué ocurre cuando esa tela se rompe? Que la araña va... Va cayendo, se va cayendo. ¿Dónde te aferras cuando estás así? ¿Vuelves a tejer intentándolo más rápido para volver a recuperar eso que ya tenías antes? ¿O te aferras a Dios y como dice en esa conversación con Job, te aferras a esa roca eterna? Olvidarnos de Dios nos puede llevar también a sustituir a Dios por ídolos como le ocurrió también al pueblo de Israel. Todos sabemos, o si no lo saben, lo decimos, que al pueblo de Israel le gustaba el tema de la idolatría. Moisés se marchaba y ya estaba montando ya el chiringuito, vamos a fundir cosas, vamos a hacer un becerro, vamos a adorarlo, we, we. O sea, montaban la fiesta rápido cuando el líder Moisés no se encontraba. Y en Jueces 8, 33 y 34 tenemos también otro episodio como este. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su Dios. Aquí lo ponen Dios minúscula porque no es ese Dios verdadero. Se olvidaron del Señor su Dios con mayúscula quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Timothy Keller es un escritor que define en su libro Dioses que fallan lo que es ídolo, ¿no? En la palabra ídolo. Es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede darte. Un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios como la prioridad más importante en nuestra vida. Todo aquello que sea más importante para ti que Dios es un ídolo. Y puedes pensar a lo mejor y puedes... Yo también me he tenido que examinar y ver Señor, tengo muchos ídolos. Y me los muestra y me dice cuáles son con nombres y apellidos. Cualquier cosa que esté absorbiendo nuestro corazón más que Dios es un ídolo. Y quizás ahora mismo como creyentes en este tiempo que vivimos, pues no tengamos ídolos como se usaban antes. A lo mejor, ¿no? De montar aquí, montar todo ahí, compro oro, sacar ahí, fundir y montar nuestros propios ídolos. O quizás sí, no lo sé. Aquellos ídolos de plata y oro, obra de manos humanas, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, ni hay aliento en sus bocas, como dice el salmista. Esta forma de idolatría, esta forma de adorar imágenes ya se usaba en esos tiempos. Eran frecuentes en los tiempos bíblicos donde tenían dioses prácticamente para todo. Pero desplazándonos a nuestros días, desplazándonos al tiempo en el que vivimos, en el siglo XXI, pues no solamente seguimos adorando imágenes como la Virgen del Pino o la Virgen del Rosario, que ahora son esas fechas, ¿no? Y la gente, pues, la adoran directamente, haciéndolos como falsos dioses en nuestros corazones, sino que también se pueden colar algunos ídolos modernos que ocupan el lugar de Dios. Y por nombrar algunos, tenemos el ídolo llamado yo, donde eres el rey, donde tú eres el rey de tu vida, donde tú tomas tus propias decisiones, donde nadie puede decir nada, sino que tú eres el que te maneja, eres tú, tu ego, tu mundo, tu todo, tu yo. Tienes el ídolo del smartphone con una gama de dioses en plan panteón, como el dios Apple, el dios Android, el dios Huawei, es que tienen nombres rarísimos, Huawei, Xiaomi, todos esos nombres raros, ¿verdad? Que suenan raros. Donde todo está a nuestro alcance, donde todo lo tienes a tu mano, donde lo tienes todo como a ti te gusta. El ídolo llamado consumismo, donde ese vacío que nosotros tenemos, lo llenamos con lo material, lo llenamos con las cosas que podemos tener. Tenemos también el ídolo llamado dinero, donde me refugio para aparentar lo que no soy, donde tenemos dinero para tapar esas limitaciones y esos vacíos. Y ese ídolo llamado dinero tiene un diosito, lo llenamos diecito, que se llama el diosito crédito, que también es alguien que es un dios que te lo da todo y que después te amarga la salud y te pide el doble, el triple y al final estás encadenado y esclavo a ese ídolo. El ídolo llamado fama, ese ídolo donde tú quieres ser el centro de atención, donde tú quieres ser lo que no eres, intentar que otros te aplaudan, que otros te alaben sin merecerlo. Y luego está el ídolo llamado comodidad, donde nadie te pide explicaciones, donde no existen responsabilidades y que ese ídolo te ofrece toda esa comodidad que necesitas para simplemente estar tranquilo. Cualquier cosa más importante para ti, que Dios es un ídolo, cualquier cosa que absorba tu corazón, cualquier cosa que absorba tu mente, tu imaginación, que te robe el pensamiento de Dios, se convierte en un ídolo. Localicemos entonces a aquellos ídolos que están, ¿verdad?, minando nuestro corazón, que están apartando nuestra memoria, nuestro pensamiento, que están olvidándonos de recordar lo que es Dios y lo que ha hecho por nosotros. No recordar lo que Dios ha hecho nos puede llevar también a quedarnos atrás, de querer volver atrás, de dar media vuelta, de girar, de decir, por esta camino yo no quiero seguir, quiero volver a lo que tenía. Y aunque te parezca mentira, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, aquel pueblo que había tenido la misma presencia de Dios ahí, que había tenido esa columna, que yo no sé cómo era de alta, pero seguro que se veía kilómetros, que tenía ese fuego vivo por la noche, que tenía y que había visto plaga, plaga, mosca, sangre, pa, pa, primogénito. Lo había visto todo. Saben, llegaron a desear volver atrás, volver a Egipto y disfrutar de todo aquello que les daba aquella tierra. Salmo 78, 40, 43, dice, Oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto ni sus maravillas en la llanura de Soam. Y nosotros, nosotros en nuestra carrera, en nuestro peregrinar hacia la promesa, tendemos también a querer volver atrás y disfrutar de todo aquello de lo que Dios nos libró. Tenemos esa lucha. Parece que alguien nos está agarrando y tú quieres darte la vuelta, pero tienes que continuar. Y con nuestra actitud, como la actitud que tuvo el pueblo de Israel, entristecemos el corazón de Dios. Ya conocemos algo de Dios que le entristece esas actitudes. Hay un dicho que dice que la cabra tira para el monte, ¿verdad? Y nosotros tiramos para el monte. Y es verdad, ¿no? Nosotros a veces nos comportamos de la misma manera queriendo volver atrás, queriendo volver a lo que éramos antes. Nuestra vida anterior, recuperar lo que teníamos. Total, estábamos cómodos, nos sentíamos bien, hacíamos lo que queríamos. No teníamos un Dios al que darles cuentas, o sí, porque realmente Dios va a pedirnos cuentas a todos. Recuperar aquella esclavitud que nos amargaba, que nos mantenía prisioneros. Y pensamos muchas veces que el pueblo de Israel decimos, mira ellos todo lo que tenían, todo lo que veían, todos los milagros, pero es que Dios sigue siendo el mismo hoy. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo, rescatando a esta humanidad. Y sigue cada día mostrándonos, y se muestra cada día con su creación, con tantas cosas a nuestro alrededor. Y la realidad es que nosotros cometemos los mismos errores que el pueblo de Israel, no es nuevo. Después de tantos años, en el siglo XXI, hoy día, nos sigue pasando lo mismo, nos sigue pasando lo mismo. A la mínima queremos tirar la toalla, queremos decir, hasta aquí, ya está, voy a hacer ahora lo que me da la gana. Tiro la toalla, me doy la vuelta, y ya de Dios no me quiero recordar, ni acordar lo que ha hecho por mí. Pero en esos momentos donde perdemos el enfoque, es cuando debemos recordar. Cuando debemos recordar y volver a pasar por el corazón. Fíjense lo que digo, volver a pasar por el corazón las palabras que Dios nos ha dado. Como por ejemplo, la que el apóstol Pablo escribió a la carta a los corintios, a los corintios en capítulo 7, versículo 23. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Es que recordando eso nada más, te tiene que decir, oye, es que Jesús pagó por mí un precio que vamos, que yo no lo hubiese pagado por nadie. Pero Jesús lo hizo, Jesús pagó. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, no se dejen esclavizar, no se dejen esclavizar por el mundo, piensen en lo que costó el alto precio. Si no recordamos su palabra, vamos a caer en esto, en querer volver atrás o directamente ni siquiera pararnos a pensar en Dios. Cuando nos olvidamos de Dios y de donde nos rescató, vamos a empezar a vivir vidas pensando más en lo que éramos antes, en vez de pensar en todo lo que viene por delante. Todo lo que viene por delante. El pueblo de Israel, yo pienso que estaban ahí, en la orilla del río Jordán, viendo todo aquello que les iba a venir. Y tendrían que estar entusiasmados, tendrían que estar a tope. Pero ¿saben qué? En ese discurso que dura todo un libro entero en Deuteronomio, al final Moisés dice, les he dicho todo esto, pero sé que la van a armar, van a olvidarse de Dios. Pero bueno que nosotros recordemos esto. Hay una frase que me impactó escucharla, que dice, todo lo que no se ama se olvida. Todo lo que no se ama se olvida. Y es fuerte esta frase, cuando la ponemos en la perspectiva de lo que estamos hablando. Todo lo que no se ama se olvida. Para no olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, hay que amar a Dios. Para amar a Dios hay que conocerle, porque si no, ¿cómo lo vamos a amar si no lo conocemos? Para conocerle hay que amar su palabra. Y el que le conoce, ¿qué hace? Obedece sus mandatos, andando en sus caminos. En el libro de Deuteronomio hay dos palabras que se repiten algunas veces, que es escucha y obedece. Y Dios está diciendo, escucha, shema, en hebreo no, ya pensé una, shema, escucha y obedece, obedece, mantente en mis caminos. Él es el camino. Y cuando te olvidas de seguir el camino, ¿qué ocurre? Te pierdes. Te pierdes porque no sabes hacia dónde vas, no sabes hacia dónde tienes que continuar. Caminos que van a hacerte dudar y que van en contra de todo lo que Dios tiene preparado para ti. Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Si te olvidas de Dios, ¿qué camino es el que estás tomando? ¿Qué camino es el que, en el que te encuentras? Y Dios nos deja elegir entre dos caminos, lo hemos visto, nos deja elegir entre un camino muy fácil de transitar, donde tenemos todo a la mano, donde tenemos cosas cómodas, donde tenemos, pues, cosas que a la vista parecen interesantes, que parecen buenas, pero que a su vez son engañosas y que al final te van a llevar a la perdición. Y luego, hay otro que, aunque no es un camino fácil, no es un camino fácil de transitar, tiene un destino eterno junto a nuestro Señor. Y ahí están esos dos caminos que debemos elegir. Por eso les quiero animar a no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. ¿Lo vamos a cometer? Sí. ¿Vale? ¿Lo vamos a cometer? Sí. ¿Lo cometieron ellos? ¿Lo vamos a cometer nosotros? Pues somos humanos y en eso seguimos siendo iguales. Pero te animo, te animo a que hagas un ejercicio de donde estés en el camino, en el camino que estés, no sé si estás en el ancho, en el estrecho, no lo sé, solo sabes tú y el Señor. Que te detengas y que hagas una lista de todas las cosas que el Señor ha hecho por ti. Que te entretengas y pienses, pues Señor, esto, que recuerdes, que pases por el corazón nuevamente eso que el Señor en su momento hizo por ti. No olvides a Dios en tu abundancia, sino que recuerda que todo proviene de Él. Y pídele a Dios que sí, que te prospere, que te provea, pero no para ser más rico, sino para poder bendecir a otros y poder bendecir su reino. No dejes llevarte por la mayoría y tampoco desplaces a Dios de su lugar para darle lugar a los falsos ídolos. Por muy de moda que estén, por muy de moda que parezcan, no, no dejemos lugar a ellos. Y por último, no olvides de dónde Él te rescató. Y quizás antes de conocerle, pues no llevabas una vida de sexo, drogas y rock and roll. Quizás no tengas un testimonio heavy, como dicen. Pero una cosa sí es verdad, que eras esclavo del pecado y del temor. Y Él te sacó de ahí, te sacó de ahí para devolverte la dignidad, para devolverte, para ponerte ropas nuevas para lavarte, ponerte un anillo y hacerte su hijo. Te dio una nueva identidad para que vivas para su gloria. Así que vive bajo esta nueva identidad, pero sin olvidar que Él te sacó del fango en el que estábamos metidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos examine y que nos ayude en esto. Padre, gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que pues no recuerda lo que hemos hecho porque si no directamente no hubieras enviado a tu hijo a morir por nosotros. Gracias Señor por todas las cosas que haces, por todas las cosas que has hecho por nuestras vidas. Gracias porque te entregaste por completo, te hiciste hombre, viniste a morir en una cruz por cada uno de nosotros, moriste como un criminal y ahí debíamos estar nosotros. Pero tú en tu infinito amor de forma desinteresada lo hiciste y te agradecemos eso. Señor, perdónanos, perdónanos porque muchas veces te desobedecemos, muchas veces saltamos al otro camino, muchas veces intentamos dar marcha atrás y volver a donde estábamos antes sin dignidad, sin futuro, sin esperanza. ayúdanos a ver que lo que tú nos prometes es mayor de lo que hemos dejado atrás. Señor, si tenemos dudas, aclara nuestras dudas y Señor, ayúdanos a ver a Jesús, a mirar fijamente a esa cruz donde nuestra maldad quedó clavada, donde nuestra esperanza nuevamente volvió a florecer. Señor, gracias, gracias por tu infinita misericordia, gracias porque podemos acercarnos a ti con un corazón sincero para decirte que te amamos y que queremos estar contigo, Señor. Señora, ayúdanos a ver que ídolos están entorpeciéndonos en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a quitarlos de nosotros y ayúdanos también, Señor, a saber ya de una vez por todas en qué camino queremos estar. Si en un camino ancho o en ese camino estrecho que es difícil, vale, que no es fácil, pero contigo a nuestro lado vamos a poder salir hacia adelante, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios que está siempre con nosotros y por eso te agradecemos y que queremos que esta palabra, Señor, la hagas recordar, que la hagas pasar de nuevo por nuestro corazón y que nos pueda servir, Señor, para acercarnos más a ti y olvidar lo que hemos dejado atrás. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Suscríbete!